Vamos a ver cómo se construye la perspectiva esférica de una figura y su sombra. Tenemos dos planos de proyección como en diédrico, y tenemos un objeto que puede ser, por ejemplo, un cubo, y vamos a representar ese cubo bajo una perspectiva esférica. Este cubo, marcamos su posición, lo vamos a colocar en una perspectiva, por ejemplo, frontal, y como vemos en el sistema diédrico, si proyectamos el cubo, lo completamos, tenemos entonces esta línea va a ser paralela a la línea de tierra, esta también, tenemos aquí la línea de tierra, y ahora el alzado del cubo es otro cuadrado, igual que la planta. Bueno, pues la clave es saber realmente cuál es la perspectiva de este cubo bajo un plano de cuadro esférico. El plano sobre el que se dibuja este cubo puede ser una esfera, como esta, y el punto de vista está en el centro de la esfera. Si de repente alineo todos los vértices con el centro de la esfera, aquí me sale, al proyectar también todas las aristas sobre la esfera, me sale el cubo con sus líneas curvas, ¿no? Y es la perspectiva esférica de esta figura. Lo que pasa es que el punto de vista que está en el centro de la esfera sigue viéndolo exactamente igual a esto. Lo único que hizo fue dibujar estas aristas sobre la esfera, pero su perspectiva es idéntica a si coloca un plano recto. Para tener una perspectiva realmente esférica, deberemos proyectar lo que aparece aquí dentro, vamos, proyectado sobre la superficie esférica, sobre este plano, por ejemplo, ¿no? Ya que sería una perspectiva, realmente una perspectiva frontal esto, pero teniendo un cuadro esférico, ¿no? Y las propiedades que se generan aquí son bastante afines a las que se producen en el plano recto, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces tenemos el plano, el plano puede ser, el plano esférico puede ser completa, la esfera o la semiesfera. La ventaja de la semiesfera es que si yo, por ejemplo, quiero representar esta arista, su representación aquí sobre la esfera será la representación del plano que pasa por la arista y por el centro de la esfera. Entonces ese plano corta la esfera según una circunferencia. Son circunferencias máximas ya que pasan por el centro, o sea, lo que se llaman geodésicas. Entonces esto se transformará en una circunferencia sobre la esfera, ¿no? Y esta circunferencia se proyectará en el alzado como una elipse, ¿no? Y la dirección de esta recta, haciendo por el centro de la esfera, lo voy a llamar V, una paralela, tengo aquí su fuga. Bueno, pues sabemos que esa circunferencia, que es la transformada de esta recta, de este segmento de recta, esa va a tener una fuga aquí y otra fuga de este lado, ya que la fuga es la intersección con el plano de cuadro. Y tenemos que cortar la esfera siempre en dos puntos, ¿no? Y entonces de esta forma también podemos saber la orientación de los ejes mayores y menores de la elipse, lo cual nos da mucha información. Por eso es más exacto hacerlo con la esfera que con la semiesfera. Lo que pasa es que así se duplican las curvas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con la esfera completa. Representamos en plan de alzado el plano de cuadro. Entonces ya lo colocamos aquí. Vamos a imaginar aquí una línea vertical, donde va a ir el centro de la esfera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Sobre esta línea caerá el centro de la esfera. Y por último coloco ya, veo aquí la posición del eje para la plantilla y coloco aquí la posición de la esfera. Marco aquí la posición de este eje para la posición en la intersección con este eje del punto de vista. Bueno, tengo aquí la esfera y puede estar a una altura cualquiera. Aquí, prolongo el eje vertical y vuelvo a coger la misma circunferencia mayor, era esta, ¿sí? Y la localizo aquí, respecto al cubo. Bueno, pues la esfera ya queda perfectamente definida en planta y alzado. Tenemos entonces su representación espacial, la esfera y el cubo. Y vamos a calcular cómo se proyecta el cubo sobre esta esfera. Y una vez que lo tenemos aquí, o sea, una proyección cónica, respecto a ese centro, calculamos la intersección y esa intersección se proyecta ortogonalmente aquí. Y esa es la perspectiva. La perspectiva vista desde muy lejos, en esta dirección y sentido. O sea, la perspectiva de esta figura proyectada sobre el plano esférico. Lo que tenemos aquí, la intersección de los rayos visuales con la esfera. Esas líneas curvas, que son aristas curvas del cubo, aquí proyectados, se proyectan ahora aquí. Bueno, pues vamos a empezar a deducir cómo puede salir la perspectiva y vamos a calcular las sombras del cubo y ver la dirección también para esas líneas que van saliendo por ahí. Entonces, si imaginamos que, por ejemplo, las sombras del cubo siguen en esta dirección, eso quiere decir que el cubo se proyecta este punto, por ejemplo, aquí. Por tanto, los rayos de sol vienen en esta dirección, se consideran paralelos, por estar muy alejado. Tenemos entonces esta arista, se proyecta aquí, mediante una identidad, con un tamaño idéntico, una motesía afín. Y esta es una línea paralela a la línea de tierra, dejando entonces proyectada esta arista aquí. O sea que esa sería la sombra de la figura. Bueno, vamos a darle aquí un tono, entonces cogemos un papel debajo para que no manche y marcamos aquí rápidamente un oscuro para entender que esas son las sombras de la figura. Entonces tenemos aquí esta zona de sombra, que viene todo por aquí. Y aquí igual. Queda muy oscuro, pero bueno. Pues marcamos aquí la posición. Y viene por aquí. Ahora que esta sería la sombra del cubo que vamos a calcular también. Como se proyecta sobre la esfera. Lógicamente aquí, esta línea, aunque las líneas no tienen grosor, para que se entienda un poco mejor, esto quedaría en sombra. Y la sombra se proyectaría hasta este punto. O sea que vendría por aquí hasta este punto. Eso sería la sombra. Bueno, tenemos ya entonces el cubo implantado con sus sombras, sabiendo que la dirección del rayo es esto. Y vamos a calcular la sombra sabiendo que esta es la esfera que va a obtener la intersección con, evidentemente, las líneas de intersección, o sea, los vértices del cubo quedarán sobre estas líneas, proyectados en la esfera. O sea que habría que proyectar todos los vértices. Este ya está ahí proyectado. Y va a quedar sobre la superficie esférica. Y aquí exactamente igual. O sea, tenemos, por ejemplo, este punto. A ver, este punto de aquí. Este de aquí, etc. Aquí marcamos esta línea mejor definida. Bueno, por tanto, las perspectivas de estos cuatro vértices y los cuatro de atrás, pues, quedarán sobre estas cuatro líneas. Esto tiene que quedar más hacia aquí y esto más hacia aquí. Y aquí exactamente igual. Estos cuatro vértices quedarán proyectados ahí en la esfera. Y ahora vamos a deducir por dónde pasarán las fugas, que eso es lo más importante. Y para eso es una cuestión de cálculo de intersecciones. Este punto lo proyectamos hasta aquí. Y este punto del cubo hasta aquí. Y esto hasta aquí. Bueno, pues decíamos, que íbamos a calcular la dirección de las fugas. Estas líneas siguen esta dirección, por lo tanto, este es el punto de fuga. Será la fuga de todas estas líneas, de esta dirección. Vamos a llamar a esta recta C, pues, fuga de C. Y, lógicamente, aquí, como es ortogonal al cuadro, seguirá esta dirección. Esto será la fuga de C, coincidente con v sub 2. V es el punto de vista. Y aquí queda aquí abajo. Por eso tendría el cubo, está aquí. Y si hacemos por v una paralela, esa paralela corta. Corta aquí, en este punto, por el ecuador de la esfera. Bueno, pues ya tenemos una fuga. Ahora, si hacemos la fuga de esta línea, esta línea la vamos a llamar, por ejemplo, D. Esta es D, esta es C. Hacemos una paralela y es este eje horizontal. Eso quiere decir que F sub D estará aquí y aquí. Vamos a poner aquí prima. Siempre, como ya dijimos, las fugas tienen, en la intersección con la esfera, dos puntos. Ya que es una recta que pasa por el centro de la esfera y, diametralmente opuesto, encuentra su otra fuga. F prima C, aquí. Con lo cual ya tenemos la fuga de todas las líneas que siguen la dirección en D. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta dirección. Podemos simularlo también aquí en el espacio. Tenemos el cubo. Y ahora tenemos aquí esta dirección. Esta dirección. La sombra de esta línea que será esta. Y luego la sombra de la arista esta. Y luego la sombra de la arista vertical por aquí detrás. O sea que aquí tenemos que la sombra en el espacio, una representación espacial del cubo, pues sería este es el cubo, con su sombra propia. Y luego la sombra que arroja sobre el plano horizontal, el plano del suelo. Y aquí la intersección con... O sea que esta será la sombra del cubo. Bueno, pues tenemos esta dirección. Esta será, por ejemplo, vamos a llamarle a esto la línea B. Esta línea es la B. Y esta, por ejemplo, el rayo, pues la línea, el rayo es la línea A. Eso quiere decir que todos los rayos siguen esta dirección. Y, por tanto, tendremos que hacer por V una paralela a esta línea. Y esta línea viene por aquí en el alzado. Es la línea A. Vale, mientras que viene por aquí en planta. A su 1, A su 2. Mientras que B, que es esta línea, como vemos, nos acercamos. B, que es esta línea, pues sigue por aquí esta dirección. Entonces tenemos, esto es B. B su 2 y B su 1 coincide aquí con A su 1. Bueno, entonces tenemos la dirección de B, pues será una paralela a esta línea. Eso quiere decir que si hago una paralela, viene por aquí. Y como es una línea horizontal, tendrá aquí la fuga. Aquí estará F su B. Bueno, ya sé la fuga de B. Y ahora la fuga de C, no, perdón, de A, es la más complicada, porque es una línea oblicua. Lo que sí estas tres líneas, esta, de la arista vertical, la arista vertical, por V, sigue esta dirección, entonces quedará aquí la fuga, ¿no? Quedará aquí arriba, ¿no? Vamos a llamar estas líneas dirección E. Entonces la fuga de E quedará aquí. A ver qué está saliendo fuera. Tenemos fuga de E y aquí abajo, ¿no? Aquí teníamos fuga de D en una horizontal, fuga de D. Vamos a olvidarnos ya. Podríamos dejar los primas para los puntos que no vamos a utilizar. Por ejemplo, FB nos interesa la parte de adelante, ¿no? Entonces subimos este punto mediante una vertical y FDB queda aquí. Bueno, decíamos que FDB, B era esta recta, esta de aquí, o sea, la sombra de una vertical. A es el rayo de luz, que sigue esa dirección por aquí, por el espacio, entonces A seguirá esta misma dirección, ¿no? Vale, lo que pasa es que hay que calcular su posición exacta. Entonces tenemos que esta es la posición en alzado, hacemos esa posición en alzado por el punto de vista, por V su 2, y donde corte esta línea, que también es esta, esto será A su 1, A su 2, donde corte esa línea en la esfera, pues es donde realmente está la fuga de A, ¿no? Vamos a ver dónde es. Entonces, para eso, como sigue esta dirección, cogemos esa dirección, hacemos aquí una línea paralela, colocamos aquí la línea de tierra, y tenemos un cambio de plano, una vista auxiliar, ¿no? Entonces la esfera de repente está a esta altura, medimos la altura en la que está, ya que eso es invariable, y tenemos que la altura es 4, bueno, 3,9. Entonces haciendo aquí una línea perpendicular a esto, una línea perpendicular, cogemos aquí, 3,9, y tenemos ahí el centro de la esfera, volvemos a marcar aquí la posición ahora nueva de la esfera, y hacemos el abatimiento de esa recta, con lo cual obtendremos ya la intersección. Esto habría que hacerlo siempre para muchas rectas, pero lo vamos a hacer solo con una, V su 3, y ahora tenemos esta recta realmente corta aquí. Entonces bajo este punto aquí, eso quiere decir que, como la recta A tiene este punto de corte, ya lo proyecto, o sea que viene por aquí, pasa por V, o sea que la recta abatida es esta. Pondremos A abatida, entre paréntesis. Bueno, ahora ya sabemos que el punto de corte exacto es este, con lo cual ya lo podemos proyectar mediante una perpendicular, y este es el punto de intersección. Bueno, ese punto de intersección, como decíamos, pues bueno, venía por aquí, y sigue esta dirección por el plano en planta, viene por aquí. Bueno, ahora que esto será la fuga de, que llamábamos de la recta A, F su A. Y ahora, como la recta A la tenemos aquí, subimos este punto, y tenemos aquí la posición exacta de la fuga de A, es esto. Ni que decir tiene que la fuga de A, la fuga de C, pues si está bien dibujado, será, pertenecerá a este arco elíptico, que pasa por F su C, ya que es en realidad la representación, este arco elíptico, de la sección que pasa en paralelo a esta dirección, o sea, en paralelo al plano AB, AB, E, que es esto también. Bueno, con lo cual, de esta manera ya obtendríamos lo que nos interesa en la perspectiva, es esto. Tenemos aquí F su A, tenemos aquí F su, esto le habíamos llamado F su B, a este punto, F su B, o sea, F su B es esto, y el que es coincidente con este es F su C. O sea, lo tenemos bien escrito, F su C con esto, y F su B es esto. Y esto es F su A. Bueno, con lo cual ya tenemos prácticamente todas las fugas. Entonces, tenemos F su A, su fuga diametralmente opuesta siempre estará aquí, no es necesario utilizarlo en este caso, pero en otros casos sí. Es necesario para ser más preciso a la hora de hacer las curvas elípticas, ¿no? Entonces tenemos aquí, esto es F su A. F su A. Y aquí F prima A. Vamos a ponerlo, F prima A. Con lo cual ya prácticamente está hecho, ¿no? Tenemos esta fuga, tenemos estas, estas, y esta de aquí arriba, V su 1 coincidente con F su E. Por eso allí nos confundíamos con C. O sea, F su E es la dirección aquí de, aquí es que ponemos casi las letras iguales, E es esta línea, ¿no? Entonces al hacer una paralela a esta línea por V, corta la esfera en el polo. Entonces, F en el polo norte y polo sur. F es este punto y este de aquí. Bueno, hecha ya esta precisión, ya podemos concluir, pues directamente. Vamos entonces ya a representar las líneas. Vamos por partes, tenemos entonces las líneas. Las líneas estas que son ortogonales al cuadro, o sea, esta línea, esta, esta y esta, estas cuatro líneas se proyectarán sobre la esfera, que está aquí. Si hacemos un plano por esa línea y por el centro, pues es un plano proyectante vertical, o sea, planos de canto. Por tanto, la solución a esas líneas, pues eran estas de aquí, sin más. O sea, que la perspectiva de las cuatro líneas son estas cuatro. Eso es lo más fácil del ejercicio, ¿no? Vale. Pero, ahora, por ejemplo, tenemos, para calcular la perspectiva de este punto, tendríamos que hacer un cambio de plano, otra vez, aquí en esta dirección, en esta dirección paralelo a esto, y ver el punto exacto donde cae. Y entonces esa altura es subirla aquí. Es una forma de calcular todos los puntos rápidamente. Entre otras, sería hacer las elipses, las circunferencias de sección que se proyectan según elipses. Es mucho más complicado. Pero bueno, aquí también hay que armarse de paciencia, porque realmente el plano que pasa paralelo a este, pues haríamos el plano. Tenemos entonces aquí una paralela. Entonces, yo lo voy a hacer en un caso, habría que hacerlo con los, al menos con estos cuatro puntos, porque los otros cuatro están en la misma proyección, ¿no? Entonces, hago cambio de plano siguiendo esta dirección. Esta dirección que estoy calculando el punto C. Entonces, desplazaría con la escuadra y cartabón a la altura que quiera, por ejemplo aquí. Y digo, aquí tiene mi segundo cambio de plano. Represento aquí el nuevo plano de proyección y la esfera con la altura correspondiente. Cojo el compás para ver la altura otra vez de la esfera. A ver dónde tenemos el trozo del compás. Entonces, cojo aquí esa altura y haciendo una ortogonal, otra vez, otra ortogonal aquí. A esta línea, cojo la altura de la esfera. La coloco aquí y vuelvo a representar la circunferencia del contorno correspondiente a la esfera. Pues aquí. Tengo entonces ya ahora esta representación. Y ahora la altura del punto es esta. Proyecto la altura del punto con su cota real, que es esta. La cojo con el compás. Y entonces ya la coloco aquí. Ya tengo la cota de ese punto, que es el punto, vamos a llamarlo M1, M2. Lo que hago con este punto habría que hacerlo con todo. Lo voy a hacer con uno y ya está. Porque todos son iguales. Entonces tengo aquí. M2 se proyecta exactamente aquí. Eso quiere decir que si bajo una vertical, pues tengo ya que este es el punto aquí sobre la esfera. Pondré M'. Bueno, pues lo subo aquí arriba y realmente el punto M' quedará al hacer una vertical aquí. Y esa es la solución. La perspectiva de M es esta. Si lo fijamos aquí, lo único que hice fue pensar que la esfera está colocada aquí y que este punto lo he proyectado sobre la esfera aquí. Y entonces eso aparece ahí proyectado ya en verdadera forma, en verdadera magnitud, esta cota del punto. Y esa cota es invariable aquí y aquí, ya que es la perspectiva del punto M. Esto vamos a poner aquí M proyectado. M proyectado con prima, ¿no? Desde el punto de vista, sabiendo que esta es la proyección de la esfera ya abatida. Bueno, tenemos ya ese punto y ya vamos concluyendo. Si hacemos lo mismo con los cuatro puntos y también con el de abajo, por ejemplo el de abajo, lo mismo. El de abajo está aquí. Queda exactamente aquí. Lo proyecto aquí sobre la esfera y me cae aquí. Proyecto este punto aquí. Al hacer aquí esta proyección, ahora tengo que ese punto que llamaré S sub 2, pues es aquí S sub 1, aquí M sub 1 coincidente con S sub 1. Proyecto ese punto que hay aquí. Bueno, pues ahora cojo la cota esta con el compás, esta cota. Antes cogí la cota esta y la coloqué aquí. Ahora cojo la cota de S y la coloco en su perspectiva. La perspectiva de S queda aquí. Levanto una vertical y ahora sé que la perspectiva de S queda exactamente a partir de este punto en la línea de tierra. Tengo aquí ya ese punto. O sea que esto es S prima. O sea que ya tengo este punto y este. Esto será S prima. Esto será S y esto será S prima. Bueno, con lo cual ya tengo ahí dos puntos. Sé también que todas las líneas verticales de aquí son elipses cuyo extremo es este. Por lo tanto, si este es el extremo de esta recta, eso quiere decir que el plano que pasa por esa recta corta aquí. Proyecto ese punto y por tanto ese punto viene a parar aquí. Este punto lo hago mediante una vertical y viene a parar aquí. Por lo tanto, la perspectiva de esta vertical pues era una línea que tiene la fuga aquí y aquí y que pasa por esos dos puntos. Ya que esa es la arista de extremo del cubo. Entonces era un trozo de elipse que pasa por esos puntos y pasa por F sub. Esto era F sub E. O sea que ya que esto es E, pues F sub E queda en esa dirección. Bueno, entonces ya sabemos que viene por aquí. Si hacemos lo mismo con todas las aristas, pues de repente el contorno de esto lo proyectamos aquí. Entonces ya hacemos la elipse que viene por aquí. Entonces tenemos la línea de atrás. Entonces quedará el punto aquí y quedará el punto aquí. Ya tenemos la cara de atrás. Si hacemos lo mismo con esto, será una elipse cuyo eje... Nos acercamos un poco. Cuyo eje menor viene por aquí. Entonces será una elipse que viene por aquí. Y como corresponde, estaba cogiendo, si no recuerdo mal, esta. Bueno, esto ahora cojo esta. El eje, este es el plano que pasa por esta arista y realmente es una sección de una circunferencia que pasa por aquí. O sea que el eje es este. Estaba cogiendo otro antes. Es este. Bueno, por lo tanto viene por aquí. O sea, esto es lo que corresponde a la línea de atrás. Y corta la línea de atrás en este punto y corta en este punto. Por lo tanto tengo otros dos puntos. O sea que voy marcando los puntos del cubo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, y por último tengo esta que viene por aquí. El extremo es este. Proyecto este punto. Es el que estaba haciendo antes. Y ahora hago la elipse que pasa que tiene este eje menor y este eje mayor. Eso queda perfectamente definido. Por lo tanto la curva es esta. Y corta en este punto. Y aquí corresponde a este. Y corresponde a este. Y en este. Ahí tengo los otros dos puntos de la elipse. Y ni que decir tiene que estas aristas, todas las que vienen por aquí, pues corresponde a estos puntos. Y las fugas son, están aquí en FD, FD. O sea, FD que es este punto y este. Por lo tanto ya sé que el cubo, pues tendrán que venir, pues por un lado, la línea más alejada será la sección esta. Y que pasará por estos cuatro puntos. Entonces ya puedo trazar por aquí. Viene por aquí, por estos dos puntos, por estos dos. Y este es el arco elíptico. Que es una sección de geodésica que pasa por el centro. O sea que es desde el centro de la esfera hasta esta recta del cubo. Y corta a la esfera según aquí este arco. Un arco elíptico que viene por aquí. Lo mismo pasará con estos dos puntos. Bueno. Trazamos entonces la cara superior. Viene por aquí. Será otra circunferencia. Que se proyecta según esta elipse. La de abajo será otra que se proyecta según esta elipse. Y estas, para hacerlas con precisión, las podemos hacer aquí. Por ejemplo. Si representamos el cubo aquí. Y lo proyectamos aquí. Ahora convendría, lo podemos proyectar donde queramos. Si queremos, lo podemos proyectar en esta dirección. Así. Es lo más fácil. Ya. Lo digo para, si yo tengo aquí la esfera. Cojamos la esfera. Tengo aquí la esfera. Y tengo aquí el plano que pasa por aquí. Pues produce aquí una sección que la puedo proyectar aquí. Entonces la proyectaría aquí. Proyecto aquí el cubo. Aquí tengo entonces el cubo proyectado. Aquí ya lo vamos a hacer en plan rápido porque es todo el tiempo lo mismo. Ahora el cambio de plano queda aquí. La esfera queda aquí. Y el plano que pasa por esta arista. Coloco aquí la esfera otra vez. Y el plano este es tal que me detecta aquí este punto. Bueno, pues este es el punto más bajo que debo bajar aquí. Y este punto proyectado aquí. Ya sé que tiene esta cota. El punto de esta línea. Ahora tendremos luego la de esta. Que corresponde realmente a esto. Y corresponde a esta cota. A esta cota. Bueno, pues estas cotas las subo aquí. Son en realidad esta distancia. Esta otra. Esta otra. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de la arista que viene por aquí. La arista que viene por aquí corresponde a esta. Y entonces me va a dar aquí esta distancia. Bueno, pues la distancia desde aquí hasta aquí abajo. Es esa cota que llamaré P, por ejemplo, ya que C existía. Y es la cota esa. O sea, desde esta arista, desde esta arista me provoca aquí realmente que al proyectar sobre la esfera, pues tiene esta medida. Bueno, pues esa medida es la que debo colocar aquí. Y ya sé que realmente va a ser el eje menor de esta elipse que pasa por estos dos puntos. Bueno, de esta manera puedo definir con total precisión todos los arcos elípticos. Bueno, por último teníamos este que correspondía aquí a FA y este que correspondía a FB. Bueno, pues necesariamente, como ya tenemos ahí el cubo, nos acercamos. Lo hemos proyectado aquí, pero lo vamos a marcar, ya digo esto. Los arcos elípticos los podemos calcular con total precisión. Hasta ahora tenemos el cubo. Y estas líneas serán rectas que van hacia V sub 2. Y esta es la perspectiva del cubo con los arcos elípticos. Bueno, por último sabemos que hacia aquí siguen estas líneas, estas líneas que siguen todas esta dirección y es la dirección hacia F sub B que calculamos antes. Aquí, abatido incluso con su cota exacta, ¿no? Bueno, eso quiere decir que realmente esto va a ser a partir de estos tres puntos. Este punto y este quedarán alineados también aquí en una elipse por detrás, ya que corresponde a esta recta. Y esta recta es cortada aquí según un arco elíptico, ¿no? Y eso lo veíamos aquí. Bueno, pues decíamos, estas tres líneas que salen de aquí, estas tres líneas que salen de aquí van hacia F sub B. Por tanto, ya podemos decir que es una línea que viene por aquí hacia F sub B. Y que tendrá esta curvatura ya que el centro está aquí, ¿no? Y por tanto, esta será, por ejemplo, la elipse. Teniendo aquí este eje, pues igual que este, ¿no? O sea que si viene por aquí el arco elíptico y sabiendo que viene por aquí, pues tendrá aquí, será simétrico este punto respecto a esto, ¿no? Y pasará también por el simétrico del punto F sub B. O sea, aquí pasará F sub B prima, F sub B, ¿no? O sea que será un arco elíptico que viene por aquí. Pero pasará lo mismo con los otros. Aquí tendremos otro arco elíptico y aquí tendremos otro arco elíptico. De manera que aquí nos quedan las tres elipses, ¿no? Bueno, por tanto, las tres curvas elípticas vienen por aquí, ¿no? Bueno, y por último habría que representar esta línea. Esta línea, lógicamente, coincide, como pasa el plano, el plano límite pasa por aquí, eso quiere decir que coincide con esto. Por tanto, la sombra llega hasta aquí. Y a partir de aquí será otra línea paralela a esto, o sea, un arco elíptico que tiene estas mismas fugas. O sea, que tiene esas mismas fugas. O sea, un arco elíptico que va por aquí y por aquí. Tenemos en consecuencia ya esta línea, esta que baja en vertical y esta que viene por aquí hasta F sub B. Con lo cual está ya completa la figura. Por ejemplo, la sombra que obtendríamos sería este fragmento, luego esto en sombra y esto es el cubo con su sombra en la perspectiva curva y línea, ¿no? Sabiendo que estos son arcos elípticos que van hacia F sub B. Este también y este de aquí atrás también. Y podríamos completar las elipses de manera que sabemos que el centro queda aquí y que este arco elíptico tiene siempre su simétrica respecto a este centro y pasa siempre por el simétrico de este punto. Con lo cual también quedan perfectamente definidas, ¿no? O sea, que serán tres elipses distintas, ¿no? Bueno, estaría ya completa. Tenemos entonces ya que la sombra de esta cara, estas son líneas rectas, luego esta será una línea curva, otra línea curva, a ver que esta no escribe, otra línea curva, y luego esta curva hacia F sub B, esta también hacia F sub B, y por aquí detrás hacia F sub B. Tres arcos elípticos, y luego esta será una curva que va hacia F sub B, y esta será una línea recta que va hacia F sub C, ya que sigue esta dirección de la figura. Bueno, pues de esta forma podríamos obtener siempre todos los elementos en una perspectiva y todas las fugas que corresponden a esos elementos. Las fugas, y con toda precisión las fugas las hacemos en los abatimientos, en los cambios de plano, que son abatimientos, nuevas proyecciones, ¿no? Cuando por ejemplo hacíamos la esfera que se proyectaba ahí, y proyectábamos también las alturas del cubo ahí, y obtenemos así la perspectiva curva y línea ya de toda esa figura. Ahora, recordamos que el fundamento, el fundamento de esto es, hay que entender el fundamento, que es lo más importante, tenemos aquí el cubo, tenemos aquí la esfera proyectada, tenemos la configuración espacial aquí. Y al hacer las intersecciones de los rayos con la esfera, tenemos aquí la curvatura de todas estas aristas, que ahora, esto es una perspectiva cónica realmente, pero el punto de vista lo ve exactamente igual que esto, lo único que hace es dibujarlo sobre la esfera. Pero ahora, lo que queda aquí proyectado sobre la esfera, lo proyectamos ortogonalmente, es con una proyección ortográfica exactamente igual. Bueno, por último, cogeríamos ya para simular que esto es una representación espacial, podríamos coger aquí, dar una tonalidad, por ejemplo, en oscuro, en los laterales, así, para simular que esta es la representación de la esfera. Entonces, oscurecemos un poco por aquí, por el borde, y podemos coger un difumino y extender un poco el oscuro de fuera hacia adentro, simulando que esto es una forma esférica. Bueno, pues esa sería la representación esférica de todo esto. Y decíamos que la sombra de la figura, pues era esta, y luego proyectaba, esa era la sombra propia, y esta era la sombra que arrojaba sobre el plano horizontal, sobre el plano del suelo. Tenemos ahí ya, entonces completa la sombra, la sombra de la figura, mientras que aquí teníamos el cubo que podemos remarcar para que se vea más claro, que viene por aquí. O sea que esta sería la representación en alzado del cubo, vamos a asombrarlo un poco, y esta la representación en planta. Bueno, pues ya digo, hay que, para no equivocarse, poner mejor, construir si podemos la maqueta, y una vez ya que tenemos la representación tridimensional, y ir viendo que todas las líneas que vamos obteniendo, pues son líneas que en realidad son reales, ¿no?, porque las estamos proyectando sobre los planos y las podemos ir dibujando. Bueno, pues esa es la representación en una perspectiva curvilínea o sobre una esfera de ese cubo con sus sombras, habiendo obtenido ahí la representación de las curvas elípticas, que son proyecciones de circunferencias, ¿no? Hay esas tres líneas de fuga que corresponden a las tres líneas de sombra, y luego tenemos aquí la esfera, la esfera a cierta altura, ¿no? No hay que olvidar nunca que todo esto de la geometría descriptiva es en realidad algo correspondiente a algo espacial. O sea que tendríamos realmente aquí unos elementos en el espacio que se proyectan para obtener esa representación en perspectiva, ¿vale? Entonces tendríamos esto y tendríamos ahí la esfera a cierta altura, ¿no? Ese sería el fundamento espacial de este sistema en perspectiva esférica. Y esto lo podríamos aplicar a cualquier figura, sea esfera, sea cilindro, sea un cono, o sea que siempre podemos obtener la perspectiva de cualquiera de estas figuras.